Vale, continuemos. Tira, por favor. Gracias. Eh... Ah, sí, antes de que se me olvide. ¿Dónde está? Lenta, en serio, ni eje ni media. Por favor, gracias. Eh, sí. Que sí. Vamos a curar a Dabsclops. Que tenía la vida entera, pero los CP no. Vale. Y ahora es cuando empiezan los chungos. Aunque... Espera un momento. Espera un momento. Espera, 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 espera. Que en esta generación sí que tenía poción en el PC. ¿A que sí? Sí, venga. Venga, gracias. Buah, me da un miedo meterme en la hierba. En serio, eh. No sé qué me puede salir. Venga. Y este hombre me da una poción también. Las necesito todas. Y gastar las mínimas. O sea, pero así. Veremos. A ver. Venga ya, ¿en serio? Vale. Eh... Obviamente, como no lo puedo atrapar, estos Pokémon no cuentan, ¿vale? Mira, tiene el ojo abierto. Vale. O sea, como no tengo Pokéballs, no cuentan. Porque es que ni siquiera tengo oportunidad de conseguir Pokéballs. Si lo hubiera tenido, vale. Pero no cuentan. O sea, que aquí salen Hirachi. Hirachi es un Pokémon legendario de la tercera generación. Es tipo... Tipo psíquico a cero. No. Eh... Voy a huir. Igual al nivel 3. Es que me puede dar mucha experiencia y más hace falta. Vale. Ya he hecho el deseo. Ya se va a curar. Lo tiene todo pensado. Vale. Lo he hecho mal. Vale. No sigo haciendo deseos tantos como quieras. Me ha sacurado. No, confusión. No, 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 no. Venga, no. Si le pudiese anular el confusión. Es que me la estoy jugando mucho. Igual que el deseo. Si le pudiese anular el deseo sería también genial. Pero bueno, al menos le hago bastante daño por... No sé si atrapar a un Hirachi me sale rentable. A ver se va a curar. Venga. No te confundas. Dasflop, por favor. Que pierdo el rándulo. Vale, vale. Vale, ya está, ya está, ya está. Venga, bien. Esto me dará mucha experiencia, ¿no? Pues no tanta, ¿eh? Bueno, al menos subo el nivel. Hostia, eh. Cuidado, cuidado, eh. Cuidado con Hirachi. O Hirachi. Yo lo llamo Hirachi. Pero creo que se pronuncia Hirachi. En fin. Cuidado con él. No me quiero mover de la hierba. Vuelve hacia donde estoy. Vuelve. Cago en tú. Vuelve. Ah, vale. Esto lo... Lo he dado ahora. Vale, da igual. Da igual. Da igual. No pasa. Uff. Un Koffing. No, no me interesa, ¿eh? Un Koffing, la verdad... Bueno, la verdad es que es un... Tiene buena defensa física. Un Koffing, la verdad es que es un Koffing, la verdad es que es un Koffing, la verdad es que eso me facilitaría mucho las cosas. Vale. No me puede... No puede ser verdad. Uff. No puede ser verdad. Ah, obviamente, si un Pokémon está amenado, sí le puedo curar fuera del combate, porque entonces sería injusto. Eh, no. ¡Venga ya! Vale, esto va a ser más difícil de lo que yo pensaba. Vale, no necesito... No, 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 voy a huir ya, porque sí, o sea, esto va a ser más complicado de lo que yo pensaba. No. No, venga, no, por favor, no. Esto, esto va mal, ¿eh? Esto, esto ha empezado muy mal. Por favor, necesito un centro Pokémon ya. O sea, por favor, ya. Sí, sí, gracias, enfermera, gracias, gracias. No, no es ese botón, ¿vale? Vale, puedo usar el PC. Claro, es que ahora no tengo más Pokémon. Si pierdo el único Pokémon que tengo, pierdo en el segundo episodio. Y qué gracia, ya para eso ni subo la serie. Aquí creo que nadie me va a dar algo. Sí, obviamente, nadie me va a dar nada. No. Creo que tengo que venir aquí y darle un mensaje al profesor Ops y como Pokémon amarillo, ¿no? Sí. Vale. Me voy a enrollarme mucho. Que no sé por qué lo digo, porque siempre me acabo enrollando. Son los mismos comentarios que en Pokémon amarillo, o sea, básicamente. Que me dirá... Hostia, que mal lo he... Un... Un Kyoder, un... Un Hirachi en la primera ruta. Dos legendarios así de primera. Vale, tengo que... Me da mucho miedo, ¿eh? O sea, no esperaba algo tan... ¿Ves? Esto, por ejemplo, me lo podía esperar, ¿eh? Un Lotat. Tengo que luchar contra todo lo que pueda. O sea... Impresionar. Hostia, esos tipos... Esos tipos siniestros, ¿eh? No te pases. Es cosa asquerosa. Bueno, venga. Bueno, al menos si lo subo al nivel 8, pues... No le he mirado ni... Ni las estadísticas al Duskloft. La verdad. Tendría que haberlo hecho. ¿Eh? Ya ves, se pasa mucho. Menos mal que tiene buena defensa. Bueno, vale. Ahora hago yo tinieblas y ya subo al nivel 8. Voy al centro Pokémon y lo curo. Hostia, tío. Defensa... ¡Oh, ataque especial 1! Tiene más ataque que ataque especial, ¿eh? Mal asunto. Vamos a ir a Polo Paleta. Ahora que está al nivel 8. Me ha acojonado muchísimo cuando he visto al Kyogre. O sea, me ha acojonado muchísimo. Kyogre. Ha sido en plan... He perdido. Como no me dejé huir, porque a veces no te dejan huir, he perdido. Porque me revienta de un golpe. A ver. Vale. Tampoco sé cuánto tiempo llevo grabando. Dije 20 minutos. Voy a grabar un poco más y ya está. ¿Es la Poké para que... Vale, sí. Ya está, punto el cojones. Escorpíritu, tío. Vale. Tengo 5 Poké, vale. Vale. Ahora se activa la regla. Vale, cállate ya, ¿vale? Pero que te quiero callar ya. Ha pasado pesado. Que es muy pesado, ¿eh? Joder, qué miedo. Es que no creo que atrape un Hirachi con una PokéWall. O sea, no voy a poder. Me voy a quedar sin Pokémon de la ruta. O sea, es que en serio. Dos legendarios, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿no pueden ser dos putos Pokémon normales y ya está? Algo bueno, sí. Pero normales, al fin y al cabo. Vale. Vale. Voy a intentar comprar más PokéWall. Vale. 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 Ahora es cuando empieza. No. No. Podría esperarme a atrapar a Hirachi. Pero es que atrapar a Hirachi lo veo muy jodido. Koffing es más fácil de atrapar. Y un Koffing igual me viene bien. No te lo cargues, ¿eh? Que me dejas sin oportunidad. Vale. Si le hago otro me lo cargo, ¿verdad? Ahora le hago un Kri... No, porque quita 40 P. ¿Le dejo con muy poca vida? Vale. Bien, 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 bien. Mochila. Salir. Mapa. PokéWall. Vale. Mi primer Pokémon atrapado es un Koffing. Si se atrapa. Vale. No, siempre me equivoco, en serio. Bla, 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 bla. No. Uff. Vale, pues ya no puedo atrapar más Pokémon en esta ruta. Así que... Kyogre y Hirachi, pues... Adiós, lo siento. Tampoco creo que pudiese atraparlos. Porque aunque sean de poco nivel, siguen siendo legendarios y su ratio de captura es amplio. No quiero decir amplio, es estrecho. A ver... Tímida. Esto le baja el ataque y le sube la velocidad, creo que era. Pues, la verdad es que es una putada, porque... Dash Club por naturaleza, o sea, por especie, que quiero decir, es lento. Pero bueno, tiene buenas defensas. Será un Pokémon tanque. Y lo mismo le pasa a Koffing. Alocada. No me acuerdo que hacía alocada. Y como ven, este juego tampoco te los marca. Bueno, sí, ¿ves? Lo mejor que tiene es la defensa. Tendré que entrenarlos. Y voy a ir a la tienda a comprar unas Pokeballs. Esto va a ser difícil. Esto va a ser muy difícil. Igual, tenía que haber aceptado lo de las 10 vidas y todo, ¿eh? A vos. Sí. No. No, no quiero más. Gracias. Eh, con... Ah, no. Ah, no. Ahí, vale. Joder. Es eso, de los controles invertidos, me va a causar la... La derrota. Lo estoy viendo venir. Por aquí había otra ruta. Ahí es donde tenía que luchar contra el otro retrasado. Contra Tete. Bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Y lo que digo, que no sé cuánto tiempo llevo grabando. A ver qué Pokémon hay aquí. Esto es una ruta distinta. Aquí puedo atrapar Pokémon, ¿vale? Hostia, eh, 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 sí, 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 no, no, quita, 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 no, que me he emocionado. Hostia, ¿es Shiny? ¿Es Shiny? No ha brillado, ¿no? Joder, es que como en esta generación los colores iban como les daba la gana. Es que el Wartotel Shiny es morado, es en morado, no es azul. No, no creo que sea Shiny, lo hubiera visto brillar. Yo hubiera hecho el sonidillo. No, 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 Shiny. Pero parece Shiny, eh, que es muy morado, eh. Eso está mal pintado. En fin. Eh, ¿qué va a hacer yo? ¿Qué le va a hacer sin niebla? Los que tú quieras. Eh. Bueno, tampoco te pase. Pero de que yo, los que tú quieras, es una forma de hablar. Venga, otra. Hostia, un Warthor. Eh, esto me va a venir muy bien. Mucho mejor que el Coffin. Tener un Blasto y... Renta. Hostia, esto me va a servir de mucha ayuda. ¡No! ¡No, tío! ¡No hagas eso! No me han comprado PokéWars. Que a lo mejor no sea suficiente con las cuatro. No, no sea suficiente con las cuatro. Vale, eso es malo. Bueno, la velocidad me da igual que me la bajes. Mira, Warthor, ¿vale? Podemos llevarnos bien. En esta aventura me haría mucha falta. Porque siempre le toco... No quiero tocar ahí, ¿vale? Y podría seguir haciéndole placajes, ¿no? O sea, tampoco es mucho pedir. Sí, PokéWars. Venga, métete en la PokéWars. Pero si estás con muy poca vida, tío. Hazme, no, ¿eh? No es justo, ¿eh? No, no está siendo justo. No me quiero quedar sin Huartote, por favor. No. No, por favor. No. ¡Hijo de puta! ¿Te imaginas que atrapó a Hirachi a la primera y el puto Warthor, si me resiste? Eres Pokémon, ¿en serio? No, tío. ¡Vete a tomar por culo! No, tío. Yo quiero el Warthor. No, tío. Pero, ¿por qué no? Pues nada, ya... Me he quedado sin Huartortle, ¿vale? Me he quedado sin Huartortle, ya lo asumimos todos y ya está. O sea, lo iba a atrapar a la primera, pero ahora se sale... ¡Vete a la mierda! ¿Me has hecho gastar todas las PokéWars para el final de la otra parte? Eres un hijo de puta. Y te quiero. Venga, va. No. Ya voy a hacer otro... ¿En serio? Me ha dejado sin PokéWars, hijo de la grandísima puta. ¿Y si voy a darle un poco de vidilla? Que luego las deportivas no me acuerdo quién me las daba. Creo que tenía que dárselas a mi madre. O sea, dárselas. ¿Me hacía quedar mi madre? ¿Quién me daba las deportivas? ¿Quién me daba las deportivas? Esto va a ser difícil. Pues vale, tío. ¿Qué hijo de puta el Huartortle? Me va a dejar sin pasta. Igual, tampoco la voy a usar para comprar nada de esto. Ah, te compro las 10, ¿vale? Sí. Creo que quería ahorrar un poco de dinero. No quiero ahorrar dinero para la Lega Pokémon. Pero oye. Pokémon. Que hostia, no he puesto reglas. Si me quedo sin PokéWall. Cuenta como que lo he visto. O sea, cuenta como primero de la ruta. Es decir, tendría que buscar al mismo hasta que me saliese y poder atraparlo. No lo sé. Hostia, esa regla se me ha pasado. ¿Qué sería lo más justo? En fin, da igual. ¿Qué iba a hacer yo? Mirarte los datos. ¡Pum, cauda! Vale. Vale, vale. Vale, pues lo voy a dejar por aquí. Por favor. No, por favor. He dicho que lo voy a dejar por aquí. ¿Vale? Gracias. Vale. Aquí lo dejo. En fin, ya. Las reglas las acabaré poniendo en la descripción. Son básicamente las que he dicho. Pero si me tengo que mirar qué regla hay. En el caso de que esté atrapando un Pokémon y me quede sin PokéWall. Si cuenta, no cuenta. Eso ya. Miraré las reglas de los Random Lock y ya está. Y me adaptaré a ellas. En fin. Adiós. Adiós.